Kylian Mbappé solamente quiere jugar en el Real Madrid, aseguró el equipo. Además, el Barcelona gestiona todo para poder inscribir a todos sus jugadores en la liga. Joao Félix, de una vez por todas, se alejaría del Atlético de Madrid. Hola, ¿qué tal? Estas son las tres noticias más importantes del ámbito deportivo. Y como no podría ser de otra forma, empezamos fuerte con lo que viene a ser la novela del presente mercado invernal. Kylian Mbappé, Arabia Saudita, Real Madrid, PSG. Esos son los principales actores de este melodrama futbolístico que sigue poniendo en jaque a todo el mundo. Y es que, luego de que Arabia Saudita presentara una oferta formal para hacerse con los servicios de Kylian Mbappé, que asciende hasta los 776 millones de euros, el prestigioso diario Le Kip aseguró que Kylian solo desea vestirse de blanco. De esta manera, se descartaría su posible llegada a la Lilal, uno de los cuadros más poderosos del territorio saudí. Y también, de una vez por todas, zanjaría los rumores que lo aproximaban al Liverpool de Inglaterra. Y bueno, hay que ser sinceros también, ¿no? Incluso se habló del Barcelona, se habló de otros clubes como el Chelsea, Manchester United, pero, al parecer, la tortuga solo planea vestirse de blanco y, de una vez por todas, ganar la UEFA Champions League. El único gran trofeo que le falta en sus vitrinas. De cierta manera, el prestigioso diario francés aseguró que Mbappé y su entorno, por entorno hablamos a gente, círculo cercano, ya inició las tratativas para, de una vez, estampar su firma en la Casa Blanca. Ganaría alrededor de 40 millones de euros, que, de cierta manera, está lejísimos del astronómico sueldo que le ofrecían en el alilal de Arabia Saudita. Al parecer, ves la noticia de la que todos los fanáticos del fútbol esperábamos. Nadie se veía al campeón del mundo en Rusia siendo la estrella de Arabia Saudita. No a sus 24 años, la verdad. Y bueno, ya podemos estar, de cierta manera, aliviados de que Kylian todavía nos va a regalar su fútbol en lo más alto del planeta. Ahora bien, la noticia sería si es que llegaría al Madrid como el fichaje bomba y le darían la 7 como sucedió en su momento con Hazard. O, de cierta manera, respetarían el legado que tiene Vinicius hasta ahora en el Real Madrid. No son igual, son detalles que, de cierta manera, pueden influir en la decisión comercial de un jugador. Pero ya es casi un hecho que Kylian Mbappé va a ser nuevo jugador del Real Madrid. Ahora bien, variámonos a la otra vereda que es el tema del Barcelona. Es que según Mundo Deportivo, la entidad blograna está todavía teniendo problemas con la inscripción de sus jugadores. Como todos sabemos, la Liga Española es una de las ligas más burocráticas de toda Europa. Ahí tienes que tener los tratados, los acuerdos, incluso los pases comunitarios para poder inscribir a tus jugadores europeos. A tus jugadores internacionales, de cierta manera. Pero ya están finiquitando acuerdos y en las próximas horas estaría llegando a cerrar lo que es el permiso para que jugadores como Araujo puedan disputar la liga doméstica. Y ahora bien, hablando de fichajes fuera de mercado, también tenemos la noticia de que Joao Félix ya básicamente se quiere ir de una vez por todas del Atlético de Madrid. Pese a que, como bien sabemos, Joao Félix, el portugués, es el fichaje más caro en la historia de los colchoneros que pagaron más de 120 millones de euros al Benfica. Parece que su rendimiento no ha sido el esperado. Incluso hace semanas, Félix dijo que era un sueño, y está ahí en los medios, era un sueño llegar al Barcelona. Ya la relación prácticamente está rota, fue cedido al Chelsea, no tuvo el rendimiento esperado y ya tiene que regresar al Metropolitano. De momento, la oferta más formal podría ser que Joao Félix regrese al Benfica, que es el club donde inició su vuelo internacional en el fútbol. Pero tampoco se descarta a Barcelona. ¿Cómo lo harán? Bueno, como es bien sabido, las palancas, las jugadas financieras que está haciendo el presidente Laporta. Así que sería cuestión de esperar, de ver si vemos a la promesa portuguesa ya en un equipo que no sea el Atlético del Cholo. Y de una vez que se, de cierta manera, libre en ese cupo, ¿no? Que Joao Félix creo que es uno de los mejores jugadores en su prime, uno de los mejores jugadores en actualidad, ¿no? De momento no ha tenido el fútbol que hemos esperado de él, como la revelación portuguesa, pero bueno, es lo que hay. Así que nada chicos, esto ha sido las tres noticias virales importantes del día. Ya saben, si quieren saber más información, solo comenten, compartan, suscríbanse y conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!